No, 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 está esto increíble, ¿no? No, estamos de veras... Oye, es que aquí vamos, estamos celebrando los 90 años y nosotros vamos de emoción en emoción. En emoción, así es. Y qué barbaridad, ¿no? Hace unos momentos, antes de Fernanda Tapia, tuvimos el honor de conocer a Mario Molina. No me digas. Después de su conferencia que dio... Él dio la conferencia magistral. Estuvo aquí en uno de los stands cercanos, en Radio Educación, y nos dejó un mensaje para DGSTV. ¡Uy, qué maravilloso! En unos momentos más lo vamos a transmitir. Por supuesto. Imagínate, Mario Molina, premio mundial mexicano. No, 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 maravilla. Nomás primerísimos lugares, ¿no? Así es. Qué hermoso esto que puedan venir con nosotros y precisamente demostrarnos su sencillez. Así es. Porque yo creo que de estas grandes personalidades, lo que más podemos valorar de ellos, que están en unos niveles científicos, culturales, muy altos, la sencillez que puedas tener con la comunicación, con los jóvenes, con todos, pues, ¿no? En todo momento, ¿no? Entonces, Oscarito, continuamos, ¿no? Continuamos, sí. Te voy a pedir, ayúdame un poquito acá, porque con el micrófono, pues, no puedo abrir muy bien. Ok. Estábamos presentando. Yo soy atril. Hace ratitos, a ver, mi, no, pues, eres una atril muy guapa. Ah, muchas gracias. Pero, bueno, mira, estábamos hablando de cuáles eran los mejores lugares para poder escribir. Y, bueno, dentro de eso podemos observar que cuando te hice esta pregunta, tú te imaginaste. El bosque. El bosque. Bueno, vamos a decir, y habíamos hablado precisamente de que don Miguel de Cervantes Saavedra, la primera parte que escribió del Quijote, lo escribió desde la cárcel. A ver, ¿qué es lo que él decía cuando escribió, por ejemplo, esto de la cárcel? Dice, decía, él dice, él dice que don Quijote posiblemente le haya resultado un hijo feo y sin gracia alguna. Pide que tomemos en cuenta que su personaje fue engendrado en una cárcel donde toda incomodidad tiene su asiento y donde todo triste ruido tiene su habitación. Qué hermoso, ¿eh? Donde toda comodidad, toda incomodidad tiene su asiento y donde todo triste ruido tiene su habitación. Bueno, ahí me llama la atención, Oscarito, esto del hijo feo, pero para nada. No, 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 claro, pero es que... Quijote es símbolo de la... Imagínate. ...de la libertad de la lucha por los ideales. Claro, por supuesto. No, y él hubiera querido, pues, como tú, escribir gozando a través de la ameneidad de los campos, la serenidad de los cielos, el murmurar de las fuentes, la quietud del espíritu, etcétera, ¿no? Por eso es cuando nosotros pensamos, decimos, bueno, ¿cuál es ese mejor lugar? Y habíamos hablado también acerca del Marqués de Sáenz, habíamos dicho que el Marqués de Sáenz también, en un momento determinado, parte de su obra la escribió...